... Lunes 23 de mayo de 2011, Mario Vargas Llosa y Pérez Jim Ferrer reciben el premio Paquiro de Toros que entrega El Mundo, periodista digital ha hablado con el premio Nobel peruano que ha estado arropado por otras personalidades de la vida política y cultural. ¿Qué significa recibir el premio Paquiro de Toros? Bueno, significa algo muy honroso, que me emociona muchísimo y desde luego estoy muy reconocido al jurado por tanta generosidad. Ah, mire, soy un aficionado que defiende una fiesta que me parece muy importante para toda nuestra tradición y nuestra cultura y realmente no creo haber hecho más méritos que esos, así que estoy muy muy agradecido por un premio que no merecía. Ya para acá nos interesa mucho, ¿cuál es su visión, su opinión del movimiento 15M y de las acampadas de sol? Bueno, pues mire, yo creo que es un movimiento fundamentalmente de gente joven que está sufriendo mucho por la situación económica de España y que quiere un cambio en el que justamente desaparezca ese problema terrible que es el de los 5 millones de parados que tiene España. Creo que está inspirado en una problemática con la que es imposible no solidarizarse. Al mismo tiempo yo creo que es un movimiento que debía canalizarse dentro de las instituciones de la democracia porque la democracia es justamente un sistema que está creado para ser criticado y para perfeccionarse en ella. Gracias. 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 Oye, 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 no aprendemos nunca. Señoras y señores, queridos amigos, Señoras y señores, me siento muy honrado de recibir este prestigioso premio argentino y muy contento de compartirlo con ustedes en Israel. Como era recordado que un día conmigo, que compartimos muchas otras cosas, el amor a la literatura, la amistad, el cariño por Casaloba, donde yo pasé cinco años muy felices y también la visión a todos. Este premio lo han recibido importantísimos espados, maestros, 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 maestros. Yo no siento un poco de humor estar equiparado con ellos, que han agregado tanto, que han añadido tanto valor y tanta belleza a las fiestas de los todos. Yo le discutí cuando era un niño, de la mano de mi hermano Pedro, que ya en la lejana de Cuchabamba, lo llevó a una colina de lo que entonces era más afuera de la ciudad, un lugar llamado La Granilla, donde había una masita de todos a ver mi primera con ella. No recuerdo los nombres de los matadores, hiciera una colina, una colina, pero sí recuerdo la emoción que fue vivir esa fiesta con su color, con su música, con el entusiasmo de los tendidos y con el valor, la lanza, qué significaba pelear. Durante muchos años de infancia soñé, muchos niños de España, el mundo entero, y nunca he creído una fiesta que yo creo es una de las más ricas tradiciones de nuestra cultura, una fiesta que tiene los orígenes muy remotos, que en sus comienzos se funde probablemente con los comienzos de la cultura occidental, si uno rastrea su generosía, llega a los mitos fundadores de nuestra cultura, y por otra parte, una fiesta en la que curiosamente se confunde el arte, la literatura, una metáfora sobre lo que es la condición humana y lo que significa la muerte para quienes están vivos y se enfrentan a ella con valor, con imaginación, y en ese encuentro peligroso, son capaces de trascender el miedo, el peligro, y construir ante la muerte, y jugando con la muerte, un espectáculo que queda en la memoria, como queda en el día las grandes obras de la literatura, de la pintura, de la danza, de la música. No debemos arrojarnos de nuestra afición por los toros. Es una fiesta que no solo por la tradición, sino por todo aquello que ha inspirado en el mundo de la cultura, ha enriquecido extraordinariamente la vida de las gentes, de quienes han vibrado en los sobrinos rendidos en una buena tarde, como los objetos que nunca han visto en la copia, y sin embargo han admirado las imágenes de ella, ha podido inspirar la poesía, la música, la estructura, la danza. Es una fiesta que está llena de amor, no solo a la belleza que surge una tarde en una buena faena, sino también de amor por los toros, algo que les costará mucho trabajo comprender a sus detractores enemigos. Pero la verdad es que la fiesta está llena de amor a ese animal bravo que existe porque existen los toros. Quienes se empeñan en acabar con la fiesta, en realidad se empeñan en acabar con los toros. Porque el toro bravo, el toro de Libia, existe porque existe la Libia y no al revés. Si desaparecieran las corridas como quieren los detractores, desaparecería de ese hermoso animal, el más cuidado, el más querido, el más respetado probablemente del reino animal, como sabe cualquiera que haya tenido el privilegio de visitar la ganadería de toro bravo. Y ver todo el brutal que rodea su nacimiento, su crecimiento, su preparación para la fiesta. Yo quisiera, antes de terminar, rendir un homenaje a Francia que ha tenido el coraje en estos tiempos tiempos, dar con compromisos contra la fiesta, declarar a la fiesta automática un bien nacional. Hubiera debido a partes de Santa España, pasar con México, pasar con el Perú o cualquiera de los países donde la transmisión de la fiesta está tan arraizada y tan viva. Pero lo ha hecho Francia y en un buen ángulo para ella. En Francia la correa está muy viva y está muy presente que no sólo en la ciudad del sur, donde hay corridas soberanas, ni en los magníficos toreros que ha produjado Francia, sino también en su cultura y en su literatura. Quisiera recordar una sola vez muestras que ha dejado la fiesta de la literatura francesa, de maravilloso ensayo de los célebrees que se llama la literatura francesa, de la que dice que el verdadero escritor debe acercarse de un modo actorero y debe, como él, adentrarse y jugarse todo por el todo a la obra de su bien, volcándose con la misma convicción, con la misma valentía, con la misma distreza, con la misma imaginación, generancia y gracia, un punto de olero que desafía la cual no. Es una, de muchas muestras, gran literatura francesa, ha dado la importancia que ha absorbido en toda su complejidad, en su profundidad, en su riqueza, el simbolismo de la, de la fiesta de los dos. No quiero hablar tan de más, voy a terminar con lo que sea, ya me siento muy convivido al educado por honrarme con este premio y exhortando a todos quienes han gozado, como yo, un periodo, cerrar toda la fiesta de los dos, a defender una fiesta que ha enriquecido extraordinariamente nuestra cultura y es una de nuestras mejores señales de que llegará en este campo, el campo del arte, de la creación, de la belleza. Muchas gracias. Gracias. Gracias.